Más chéptima, le diosías, le diosías con sus manos, le diosías por escuchar la canción, de nuestras manos, de nuestras manos, por hacer el presente en nuestra vida, en nuestra vida. Amén. 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 Y bueno, ahorita después de que les den la indicación vamos a acabar con un canto bien alegre. No se vayan, al menos vamos a salir cantando, ¿verdad? Espero, esperamos, mi madre. Fernando Santiago de Grisa del Ángel viene, entonces debe su evaluación, y en la parte del 67 de su libro de programación viene un formato adorado que se llama El Código. Gracias a todos los del evento. Pónganse de pie para terminar cantando. Amén. 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 ¡Aquí va a Cristo, rey! ¡Un aplauso! Santiago, ¿dónde están tus discos? Sí, Santiago se encuentra disponible en el OCDE. En el puesto de OCDE. En el puesto de OCDE, se va a decir OCDE. OCDE. Para la gente.